Bueno, mi andadura en el deporte fue gracias a la afición de mi padre y de mi tío, que los dos han sido aficionados al WISUR hasta el día de hoy. Y bueno, mi padre fue el que me enseñó y luego empecé a practicar todos los veranos en una escuela que montaba mi tío en Santa Pola. Y luego me dediqué por la vela, siempre me han gustado todos los deportes, pero bueno, al tener esa influencia familiar y luego el mar que me enganchó, la verdad que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, la RCX, que es la disciplina olímpica, la diferencia de las demás es que es una tabla que puedes navegar con todo tipo de vientos. Hay muchas modalidades en el mundo del WISUR y hay tablas, que es por ejemplo la Race Board, en que soy campeón del mundo, que es una tabla muy larga, que tiene orza, que te sirve para ir contra el viento. Y luego hay otras tablas, tipo la fórmula WISUR o el Fan Board, que son unas tablas más rápidas, que no tienen orza, son más cortas, que permiten ir más rápido. Entonces la RCX es una mezcla entre las dos, es una tabla no tan grande, pero tiene orza, entonces te permite navegar con poco viento y luego navegar con poco viento como si fuese una Race Board, como la primera tabla que he explicado, y luego con viento como una tabla de fórmula que va más rápido. Renuncias a muchas cosas, porque al final tienes que viajar muchísimo, terminas saliendo en muchos lugares de España y también del mundo durante un periodo largo de tiempo por entrenar, y entonces puedes estar lejos de tu familia, de tus amigos, de tus círculos más cercanos. Y quizás sea eso lo que echas más de menos, lo único que al final te acostumbras. Es una vida que llevas, que creas como también, pues es lo que me ha pasado en mi caso, que creas como una pequeña familia alrededor del mundo con la gente con la que convives, entrenando y compartiendo muchos momentos, y bueno, ya te digo, te acostumbras a eso. En principio sí que es verdad que lo pasaba bastante mal cuando viajaba y cuando estaba viviendo fuera de casa, pero bueno, te acostumbras y al final no siento que haya sido un gran sacrificio. Ha sido, lo ha sido, lo que pasa es que han pasado tantos años que se te olvida. Te podría explicar muchas, pero hay una que realmente sí que le tengo un especial cariño, que es una de mis competiciones favoritas, que es el Trofeo de Princesofía, que se hace en las fechas alrededor de Semana Santa. Y bueno, es la primera competición internacional que hice en Districción Olímpica, tenía 15 años. Y bueno, es una competición que se hace en Panamá, la entrega de premios siempre he sido en el pueblo español, ahí en un palacio en Palma de Mallorca, la entrega de premios la hacían los reyes de España. No sé, era muy especial. Aparte de que fue mi primera competición internacional, por todo en general, ¿sabes? El clima, las condiciones, me gustaba bastante. El sorregato lo conseguí ganar 10 años después. Pero no solo conseguí ganarlo, porque luego de todos los ganadores hay un ganador absoluto, que es el que tiene menos puntos de todas las modalidades de vela olímpica. Y ese año que conseguí ganarlo, también conseguí ganar el premio absoluto. Y entonces es como el ganador de todos los ganadores, te dan una réplica de un trofeo muy grande que hay que poner en tu nombre y te lo entregan los reyes de España. Entonces fue un momento, creo que, muy especial. Bueno, al final, como pasa tanto tiempo, ya te digo, te acostumbras un poco a este ritmo de vida y yo creo que dentro de unos años, quizá cuando me retire, sí que lo valoraré más, ¿no? Está claro que sí que lo valoro, valoro mucho todo lo que he conseguido. Los peores momentos quizá hayan sido al inicio de los Juegos de China, que tuve una sobrecarga en los antebrazos y estuve como los tres primeros días bastante fastidiado, que no me dejaron competir. Y luego Londres. La Olimpiada de Londres la sufrí bastante toda la Olimpiada porque el material que me tocó no me dejó tener la velocidad que normalmente tenía y era un lugar donde había mucho viento y cuando hay viento, si no tienes una buena velocidad, no puedes competir. O sea, no puedes estar al nivel de los diez primeros. Y lo sufrí mucho porque te estás preparando durante toda una vida y que llegue el momento clave y que no puedas rindir, por lo menos a tu nivel medio, ¿sabes? No te digo ni al máximo. Y fue bastante duro. Y, bueno, quizá los mejores hayan sido los de Río, aunque tampoco han sido, no los considero que hayan sido muy perfectos, pero sí que es verdad que los dos últimos días competí muy bien, especialmente el último día antes de la Medal Race, que estaba fuera de los diez primeros y las dos últimas pruebas las hice súper bien y conseguí estar entre los diez primeros y no terminar ese día la Olimpiada y poder hacer la final. Quizá ese día sea el que más me gustó de las cuatro Olimpiadas. Pues los objetivos son ir día a día, disfrutar del día a día, del entrenamiento, de todos los viajes que haga, de los momentos que comparta con los entrenamientos que tengo programados con otros extranjeros e intentar seguir mejorando, que eso es lo que hasta a día más me motiva, ¿sabes? Ver que todavía puedo seguir mejorando. Y ya te digo, ir disfrutando del tiempo año tras año y ver de qué soy capaz de conseguir. Bueno, creo que de mis campañas olímpicas quizá haya sido la peor con respecto a los recursos y todos sabemos que ha habido crisis y que ha habido recortes para todo el mundo, pero sí que es verdad que hemos tenido muchos problemas. Todo el mundo sabe que la vela, pues con el tema del material, es bastante caro y hemos tenido muchos problemas con todo eso. Yo creo que no hemos llegado, aunque hemos tenido dos opciones clarísimas de medalla, como es la de Tamara y Berta y la de Marina, que podían haber aspirado por el oro y al final se les escapó la medalla, vamos, en los últimos compases de la competición. Pero yo creo que faltó ahí un poquito de... No preparación por nuestra parte, pero sí por tener más recursos. Creo que fue un poquito eso el problema de todos. Bueno, al final lo que he hecho es ser consciente de que eres nervioso, de que todo el mundo se pone nervioso, porque el que te diga que no se juegan en el instante de una competición es un mentiroso, pero hay que saber gestionar esos medios, saber qué están y saber cómo gestionarlos. Lo que he aprendido con el tiempo, pues es eso, a saber que están ahí y que al revés cuando los noto, pues decir, oye, vale, estoy preparado para competir. No bloquearme, porque los medios muchas veces lo que hacen es bloquear y empiezas cuando empiezas a pasarlo mal, a competir peor, a no disfrutar, me da cuenta que eso, pues puede ser que me vuelva a pasar, pero seguramente lo sabré detectar antes y sabré cambiar el estado y que no me afecte tanto. Indonesia. Los Fujis. Gladiator. Paella. Pues quizá lo mejor sea que soy bastante regular con todo tipo de vientos, que me gusta competir con todo tipo de vientos. Hay gente que es más especialista con menos viento, con menos viento, y a mí me gusta todo. Y lo peor quizá haya sido todo el tema de no controlar bien los nervios, de no controlar esos nervios en la competición. Pero bueno, he trabajado bastante en ello y creo que ha mejorado bastante. Kelly Slater. Bueno, a ver, creo que son buenas porque nos han conectado más a nivel mundial con todos, pero sí que es verdad que se están pidiendo otro tipo de comunicaciones más directas que teníamos con los amigos. Pero bueno, al final hay que amoldarse a la nueva era. Ser padre. No la conozco. En Tokio. Gracias.